Shakira no solamente ha demostrado mantener una carrera artística exitosa, sino que también ha mostrado ser una mujer muy dedicada y ejemplar con su familia. Razón por la cual esta famosa colombiana siempre saca tiempo quien sabe de dónde para dedicarse a compartir con su familia, sobre todo en aquellos momentos cuando estos más la necesitan. Recordemos que recientemente su padre William P. Barak estuvo experimentando una fuerte caída en su casa, razón por la cual entonces esta famosa cantante estuvo mostrándose incondicional cuidando a su padre. Incluso la famosa intérprete de Te Felicito estuvo saliendo de urgencia en una ambulancia en hospital para llevar a su padre a los mejores cuidados. Fue justamente a través de las redes sociales de esta famosa cantante que estuvimos viendo una serie de videos en los cuales justamente podemos apreciar que Shakira está compartiendo con su padre, ayudándola en una serie de terapias cognitivas en las cuales utiliza una serie de cartones con unas palabras escritas. Video que incluso en su descripción, Shakira estuvo aprovechando la oportunidad de mostrar el agradecimiento a todas aquellas personas que se han preocupado por ella en estos momentos tan difíciles en torno a su separación. En múltiples oportunidades, Shakira siempre ha mostrado mantener un sólido vínculo familiar. De hecho, desde muy jovencita cuando inició su carrera artística, sus padres estuvieron a su lado apoyándola. Por esa misma razón ella se ha encargado de cuidarlos ahora que es una mujer exitosa. Y ahora vemos entonces como Shakira se encarga entonces de participar activamente en la rehabilitación de su padre. Porque además recordemos que justamente todo el accidente de su padre ocurrió paralelamente a todo este escándalo mediático que generó la ruptura de Shakira con Piqué. Y pese a que esta cantante colombiana no contó con el apoyo de su expareja, pues justamente ahora vemos cómo se encuentra agradecida con la vida pues su padre se ha mostrado en constante favorable evolución con el paso de los días. Así que con el corazón roto, hemos visto cómo recientemente Shakira ha buscado apoyar a su padre en estos momentos difíciles. Y justamente ha sido como una manera de alejarse de toda esta polémica que sabemos que tanto le ha afectado porque ella incluso quería la reconciliación con Piqué. Sin embargo, como bien dice por allí, no hay nada que el tiempo no cure. Así que seguramente con el paso del tiempo Shakira podrá recuperarse de esta ruptura y seguirá seguramente regalándonos buena música porque si hay algo que tiene justamente Shakira es que este tipo de situaciones de amor y desamor le permiten crear unas piezas de canciones que siempre suelen llamar mucho la atención. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, no duden en dejar sus comentarios y recuerden darle like a este video y compartirlo además de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.